Esa tierra Nayarita Al valiente Juan Guerrero Su recuerdo está presente En el pueblo de La Palma Fue donde le dieron muerte Vilmente fue traicionado ¡Qué dolor, maldita suerte! Siempre andaba bien vestido Usaba fina tejana En su cintura ilusía Su superpistola escuadra Y sabía ser gran amigo Si a la buena lo trataban Y se robó a una mujer Porque él sentía que la amaba Era su novia bonita La sirena le llamaba Le lastimó el sentimiento Y las cuentas le cobraba El plan estaba bien hecho Como lo habían de matar Le tenían mucho miedo Para llegarle de frente De forma vil y cobarde Y a Juan le dieron muerte Fueron matones a sueldo Los que a Juan le dieron muerte Eran también de otra parte Porque no los conocía Si lo hubiera presentido Algunos no vivirían Linda tierra Nayarita Como tiene hombres valientes El año sesenta y uno Fue cuando le dieron muerte Tu valiente Juan Guerrero Tu recuerdo está presente